Muy buenos días amigos, vamos a ver el comentario como cada semana sobre tecnología y quiero enfocarme en este momento sobre cómo aquellas películas que veíamos de ciencia ficción cada día se acercan más a lo que es la realidad. Una cosa que tuve la oportunidad de leer y que me impresionó mucho es una invención de una compañía israelita que fabrican drones. Los fabrica para varios propostos, uno de ellos por ejemplo en caso de uso militar lanzar granadas pero le desarrolló un dron especial a la marina estadounidense para que los submarinos norteamericanos puedan llevar estos drones en una especie de cápsula especial y cuando el submarino lo considere pertinente puede lanzar esa cápsula que se queda flotando en medio del mar. El submarino sigue su curso, se puede alejar a digamos cientos de kilómetros y entonces activa el dron. El dron se activa, puede subir a una gran altura y le está mandando la información directamente al submarino. De manera que el submarino que por lo general su gran capacidad y la base, su fuerza es en pasar desapercibido. La fortaleza de un submarino es que no pueda ser detectado por las naves enemigas y de manera que de hecho se considera que es el arma más letal en caso de un ataque nuclear, un submarino porque los países no saben exactamente dónde se encuentran localizados y están cargados con armas atómicas algunos de ellos. Bueno, estos tipos de submarinos militares pueden lanzar entonces ahora un dron y tienen la limitación que no pueden ver en la superficie para mantenerse ocultos debajo del mar. Pero con el dron y a cientos de kilómetros de distancia pueden ver en un rango de varios kilómetros o pueden vigilar un objetivo militar y sin que, si acaso llegaran a detectar el dron, que por cierto el dron tiene varias medidas para no ser detectado, pues si acaso lo llegaran a detectar, ya no detectan al submarino porque el submarino lo dejó digamos 24 horas antes en ese lugar y lo activó posteriormente. Esto a mí me suena de veras como ciencia ficción, como si fuera el dron, tenemos que imaginarlo como si fuera un robotito que está volando y que está vigilando. ¿Cuál es el único problema? De que ese dron es de usarse una sola vez, ya que se usa y cumple su misión, tendrá que caer al mar y será desperdiciado, se irá hasta el fondo del mar, pero cumplirá una misión de alto valor para la marina norteamericana. Bueno, este es solo un ejemplo de cómo lo que veíamos en ciencia ficción, en varias películas, ahora se está cristalizando de varias maneras, porque además de esto, el año pasado se anunció que el Departamento de Investigación para el Departamento de Defensa o la Secretaría de Defensa de Estados Unidos ya desarrolló unos drones submarinos, es decir, hay submarinos que no son manejados por nadie, sino que son manejados completamente a control remoto para misiones especiales, digamos, podría ser hasta una misión suicida. Y bueno, esto da mucho para hablar, pero hasta aquí llega el comentario de esta semana. Muchas gracias por su atención y nos quedamos de nuevo sorprendidos por el avance de la tecnología, particularmente la tecnología de uso militar.